El Programa de Comunicación Social y Medios Digitales de la Universidad de la Costa desde el Departamento de Humanidades se encuentra desarrollando un proyecto de investigación para la construcción de la cultura digital en la ciudad de Barranquilla. La tercera jornada de sensibilización se desarrolló con los miembros de la Alcaldía Menor de la localidad suroccidente, en la cual los profesores responsables del proyecto presentaron información a los ediles participantes en un excelente espacio de reunión donde estuvo presente el diálogo, la discusión e intercambio de preguntas y respuestas frente a la misma temática. Me parece que este proyecto es de muchísima importancia y creemos que sacarlo adelante sería muy bueno para toda la localidad. Es súper importante, sobre todo para nuestra localidad, que es una localidad un poco deprimida. Se necesitan todas estas clases de oportunidades para continuar y estar atentos en la tecnología. La idea sería socializarlos con las juntas comunales y llegar a un prospecto bueno para así seguir adelante en todas las localidades. La Universidad de la Costa seguirá trabajando en el desarrollo de este proyecto de investigación.